¡Suscríbete al canal! ¡Por fin! Entramos en la puta última zona La que tiene tanta puta Controversia Lo voy a explicar paso a paso Creo que me va a salir bien Básicamente Lo único que necesitaremos es conectar El micrófono de la Play 4 Al mando Más que nada lo explico ahora Vamos para allá Quiero ver el puto trailer ya ¡Wow! Oh my god Tenemos que esperarnos Como dije en el primer vídeo A que el reloj Marque en las 12 Creo Vamos a ver que pasa Vale Suenan las campanadas Cuando acaben Hacemos lo de los 10 pasos Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Vale Ahora está ella No quiero ni mirar la pantalla Ahora en realidad Para conseguir la segunda Es hacer así Liza Sopranucas Liza Está enchufada el micrófono Si no estoy haciendo el capullo Liza 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 Hija de puta Niño ríete ya Vamos coño Que punkepan Que se ría Que se ría Liza Esto va a llevar rato Esto va a llevar rato Esto va a llevar rato Ay cucu caca Ay cucu caca Oh sí, sí señor Oh, zóplame la nuca Es que la tengo muy cerca Déjame en paz Déjame en paz No Es que me está soplando en la oreja Hija de puta Y a' que ascado Calla, calla Que, que, calla Que se ha reído por la cara No, no, no Otra vez Se ha vuelto a reír Ojo, ojo Pero ya está detrás de mí Me cago en tu puta madre Ojo Ojo Que no lo hemos pasado, tío Ojo Va, vete ya Vete ya Si me das igual ya, tú Ahora para que me mate, ¿sabes? Ya, es que me cago en... Bueno, revinto la tele Vamos, vete ya Vete ya Vete ya Que la ult... Va Que ya te pierdo de vista Vete ya Buah, dale, Galo Vamos, vamos Corre, 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 corre Vamos 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 Tú puedes Vamos 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 Sí Voyen Vamos Just the same, sit in front of the same kind of games. Yeah, he was just that kind of guy. But then one day he goes and kills us all. He couldn't even be original about the way he did it. I'm not complaining, I was dying of boredom anyway. But guess what? I will be coming back, and I'm bringing my new toys with me. Let's go. Let's go. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Suscríbete, dame un like Suscríbete, dame un like